que tal este esta vez les traemos una petición primero que nada quiero agradecerles por los comentarios que pusieron en el vídeo de la canción de mario y esta canción no la estuvieron pidiendo mucho entonces vamos a dividirla por partes es una canción muy sencilla la primera parte va así ok es como la introducción de toda la pieza de hecho estamos combinando partes de la melodía con lo que hace el bajo la siguiente parte es ya cuando entra el tema principal voy a unir la primera parte con esta segunda parte ahí va la segunda parte esta parte es un poquito complicada porque no está basada en realidad como que ninguna escala pero es muy sencilla caemos en el traste 7 de la tercera cuerda que es la nota mi después hacemos 9 y 10 regresamos al 7 al 6 7 9 10 y también 9 y 10 pero de la segunda cuerda después 7 y 10 de la tercera cuerda y 9 y 8 de la segunda cuerda voy a tocar esa parte ok esa parte vamos a solfear la primero entonces 1 2 3 1 2 3 ok es 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ok estamos utilizando los trastes 7 y 5 de la segunda y tercera cuerda ya tenemos la primera y la segunda parte ahora vamos a tocar la tercera parte que es parecida a la segunda pero no es igual voy a tocar solamente la tercera parte estamos haciendo casi lo mismo que acá pero bajamos una cuerda ok sigue siendo el traste 9 y el traste 8 ok después de ahí va a seguir la última parte voy a tocarla y se las voy a explicar 1 2 3 4 lo que estoy haciendo es irme como en escalera para arriba estamos en el traste 7 vamos a utilizar los trastes 7 9 y 5 solamente los puntos de referencia aquí arrastramos el dedo 1 para tener la posición más cómoda y ojo con esto estoy arrastrando del traste 8 al traste 7 pero muy rápidamente es una nota de gracia se llama y por último y se repite creo que se repite unas 3 veces ahora voy a tocar el tema completo para que lo escuchen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3, 4, 1 ok, eso es todo el tema, ahí está la partitura, cualquier cosa háganoslo saber al principio del video toqué un acorde por acá, suena muy bien, lo pueden usar al final el acorde es un mi menor max 7, se los explico rápidamente, tenemos la cuerda de mi al aire tenemos el traste número 19 en la tercera cuerda, traste 15 en la segunda cuerda y traste 20 en la primera cuerda es un acorde como misterioso, es lo que le da también el aire al tema misterioso de la pantera entonces, si les gustó el video denle like, no olviden que estamos en facebook, en twitter si hay alguna sugerencia, si quieren temas de películas, de videojuegos, de alguna serie, alguna caricatura háganoslo saber y vamos a ver que podemos hacer, muchas gracias 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 gracias